29 años de prisión para el joven que asesinó a tiros a su padre, esa fue la condena. Este joven de 19 años ha sido sentenciado a 29 años de cárcel porque asesinó de 13 balazos a su propio papá. Alfonso Menéndez fue sentenciado por el delito de parricidio. El Ministerio Público presentó entre varias pruebas un video en el que se le observa a Alfonso Menéndez disparándole en repetidas ocasiones a su padre. El arquitecto Rafael Eduardo Menéndez de León. Luego el asesino montó en la camioneta de su madre y huyó dejando a su papá tirado en el suelo. Todo ocurrió el 21 de marzo del año pasado frente a su casa en la zona 15. Los motivos del ataque fue por dinero. El hijo mató a su padre por una herencia. Momento del clima. Z.